Bienvenido a un viaje fascinante. Un hermoso y completo recorrido para llenar tus ojos y oídos con las imágenes y sonidos del mar. La montaña, la sierra, los valles, la sabana, los esteros, de zonas muy cálidas, de ríos y selvas. Conociendo en este viaje un poco de la vida y costumbres de gente amable y trabajadora, que con su diario esfuerzo nos hacen recordar que son herederos de culturas perdidas en el tiempo. De mezcla indígena con gente venida allí en del mar. Desde Europa o más lejanos aún, desde África. Así es Guerrero. Un estado multicolor y polipacético que lo hace diferente, con su propio sabor y estilo. Guerrero es baile, es música, es canción, feria y gastronomía. Escenario de gestas libertarias. Hogar del primer congreso de Anáhuac, donde se declara a la América libre e independiente. Cuna de caudillos. Hombres y mujeres ilustres de gran importancia, que dejaron su huella marcando el rumbo en la historia de México. Guerrero es más que una cajita. Es un gran baúl de sorpresas para propios y extraños. Guerrero es un rostro sonriente y los brazos abiertos para recibir al visitante que viene de paseo o al que desea quedarse a vivir entre guerrerenses. El estado de Guerrero encierra en sus tierras un cúmulo de sorpresas por descubrir. Y ofrece en sus ríos, montañas, valles, hondonadas, selvas, playas, esteros y lagunas, la diversidad de fauna, flora, cultura y costumbres tan diversas en sus habitantes, que ha sido posible agrupar esta policromía del ser y hacer de sus pobladores en zonas que agrupan cada una de sus características. Este gran estado tiene tanto para ofrecer. ¿Qué tal vivir en el cálido clima de la costa, refrescado por la brisa del mar, o en los climas templados de Taxco o de Lorapan, o cambiar de manera extrema del clima fresco o hasta frío de la sierra al calor sabroso de Arcelia, Plapehuala y Altavirano, pero siempre cerca del prescor de la presa o el río? Este es el momento de abrir los sentidos para conocer las siete zonas de Guerrero. Por los caminos del sur Repartidos en los más de 64.000 kilómetros cuadrados de la geografía guerrerense, se encuentran los 81 municipios que lo componen, agrupándose en siete regiones naturales. Algunos de los municipios son tan añejos como el estado mismo. Acapulco, Iguala y Taxco ya tenían la categoría de municipios, perteneciendo anteriormente a los estados de México y Puebla, hasta que el 27 de octubre de 1849, con la intervención de Juan Álvarez y Nicolás Bravo, se decreta la fundación del estado de Guerrero, nombrado así en honor al caudillo de la independencia, Vicente Guerrero Saldaño.